Cólmame de besos Así que tus labios vibren por mi cuerpo Así quiero sentir tu piel desnuda Para calmar el deseo Así, así Hagamos el amor, no te limites Así que mi cuerpo es tuyo Haz lo que quieras de mí Que se desmorden las pasiones Aquí no hay condición para el amor Así Vida, deseo En tus brazos es vivir Calma tu deseo en mí Bésame Así Vida, deseo En tus brazos es vivir Calma tu deseo en mí Bésame Así Haciendo el amor Tú eres el mundo Así Llenas de placer lo más profundo De mí Y entre besos y eróticas caricias Te voy a hacer sentir Y que te llenes de mí Y que te llenes de mí Ya amaneció Y yo en tus brazos Mi amor Complacido estoy en tu regalos Que noche de amor La que pasamos No habrá nada mejor Estando así Así Vida, deseo En tus brazos es vivir Calma tu deseo en mí Bésame Así Bésame Bésame Así 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 Dame tu cariño Toma mi pasión Amaneció Y estamos los dos Enredados En el amor Bésame Así 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 Osmar Romero Con la raza Bésame Bésame Así 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 Me colmaste de pasión y besos Cariño mío Qué lindo fue eso Sabiendo que me quieres Amaneci de nuevo en tu regazo amor Bésame 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 Dime que me quiere amor Bésame Bésame Porque cuando me besas Como si estallara mi corazón Bésame 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 Bésame